Música Tenemos una situación difícil ahí en La Piña porque el problema es que tenemos una comunidad de haitianos que nos están azotando a nosotros los alambritos no los llevan ayer me llevaron todos los alambres de la entrada de la casa tuve que gastar casi sobre 10 mil pesos por ponerlo para atrás entonces eso no me está cuadrando el otro día me llevaron la tapa de la cintena entonces estamos ya que no aguantamos más estamos poniendo una querella aquí a ver si la policía puede hacer algo por nosotros porque nosotros somos gente que pagamos los impuestos al día y no creo que merecemos ese tipo de trato creemos que la policía está dispuesta a hacer su trabajo y más de las personas están pagando los impuestos al día entonces en eso estamos aquí en la policía poniendo una querella a ver si ellos pueden pasar por allá dando apoyo moral apoyo civil como tiene que ser específicamente donde te ocurre, en que zona de La Piña uno, dos, tres ellos están en esa zona porque parece que ellos viven por ahí por la salida de exactamente no les puedo decir donde viven pero ellos están acumulándose por ahí atrás entonces yo no me explico por qué razón la policía sabiendo que ellos en esa zona no tienen por qué caminar porque no viven ahí andan esa gente y no lo paran, no lo detienen, no tienen una forma correcta de decir bueno esta gente no viven aquí, qué hacen aquí, en esta zona no entiendes no tienen eso sobra no tienen eso sobra, esa gente y no tanto son haitianos, también hay pirañas a veces dominicanas que cruzan por ahí y no se busca el que no tienen eso sobra ¿qué le piden entonces a las autoridades? le pedimos que hagan justicia, que hagan algo, que esa gente que se mueve por esa zona que traten de moverse de ahí porque nosotros no necesitamos a esa gente ahí ¿el nombre suyo es? Marino Brito That's Word